Mírame, soy feliz entre las hojas que cantan. Cuando atraviesa el jardín, el viento en monopatín. Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. ¡Qué lindo era el futuro! El futuro del pizarrón de cuarto grado. Todo hecho con tizas de colores y una confianza buena de las viejas, de esas que ya no se consiguen ni pagando al contado. Era realmente lindo, lindo, lindo aquel futuro del pizarrón de cuarto. Había chicos decentes, tomados de la mano. Chicos con las orejas limpias. Y las medias derechas y los dientes, seguramente, cepillados. Juro que era lindísimo el futuro del pizarrón de cuarto grado. Había toros, libélulas y ríos. Había trenes, palomas y silos y aeroplanos. Había campos y escuelas y edificios altísimos. Había vacas y ovejas, bellamente pastando. Ay, si pudiera entrar en el futuro. En el futuro aquel, en seis colores, del pizarrón de cuarto grado. ¿Cómo caminaría derechita hacia el gordo, sonriente en amarillo? Acogedor, humano. ¿Cómo andaría entre toros, libélulas y ríos y trenes y palomas y aeroplanos? A lo mejor, iría tomado de la mano de algún chico decente. Buenito, bien peinado. Caminaríamos alegres y llenos de esperanza porque, es claro, el camino sería bello y fácil. Como eran los caminos del futuro en el lindo futuro del pizarrón de cuarto grado. Sin barreras, sin piedras, sin pozos, sin semáforos. Nadie nos pediría documentos, ni nos requisarían valeros subversivos, ni nos sospecharían ladrones o extremistas o infiltrados. Nadie nos metería, por supuesto, en un atroz fantasmagórico Ford Falcon. Ni mucho menos iríamos a aparecer al otro día entre unos pastizales por Ezeiza. Junto a un montón de cápsulas servidas. Ni dirían los diarios con sus letras chiquitas y su fea sintaxis. Cosas como, se procedió a identificarlos. No, no, sencillamente no. Porque eso no figuraba para nada en el futuro. Porque eso la señorita no lo había dibujado. Con borrador y pisa y esperanza en el prolijo y diáfano futuro del pizarrón de cuarto grado. No lo divulgues, bajaría mis acciones de poeta. Cuando digo el amor, y agrego lunas, y coloco una lágrima en su sitio, y pongo algún otoño, algunos álamos, y anoto, locamente, inmensamente, desorbitadamente. Cuando hablo del ensueño y las ojeras, o introduzco una piel y pinto llamas, o menciono tentáculos gloriosos, o canto a las caderas inmortales, y a no sé qué estallido, digamos, de galaxias azules o de besos. Y me suscribo Dios, y firmo Creo. Cuando digo el amor, esto entre vos y yo, no lo divulgues. En realidad, de saber, estoy viendo unos ojos que me esperan. Al volver del trabajo, una tonta alegría con su perro, su radio, sus chicos con deberes, y su olor a cebolla en la cocina, y el conversado mate, y la mesa en el patio, y la traviata, en do bajo la ducha, y el vino, y el descanso. Sobre todo eso, el descanso. Total, quiero decir, el de mi frente, en tu ternura. Gracias.